Ofertas para hacer estas ofertas culminan el domingo, o sea que tienen tres días para aprovechar esta oferta hoy viernes, el sábado y el domingo. Hay buenísimas promociones y les quería mostrar algunas de las mejores ofertas en mi opinión, ya sea para ustedes o para un regalo. Me parece muy, muy bien, así que se los voy a mostrar. Una buenísima oferta es este Ember Temperature Control Smart Mug de 14 onzas color azul, que es un mug que controla la temperatura de los líquidos que están allí, que tiene un ahorro de 50 dólares, está a 99.95 y como pueden ver tiene buenos reviews, casi 4.5 estrellas y un total de 834 reviews. Ahora, la razón por la cual menciono los reviews es porque hay veces que hay productos que están en oferta que tienen muy malos reviews, queriendo decir que muchas personas no recomiendan el producto. Sin embargo, me gusta mencionar los productos que sí tienen buenos reviews para que sepan que aún cuando está a precio de oferta es un producto que muchas personas le gusta. Otra buenísima oferta es este Bella Pro Series 8 Quart Digital Air Fryer, que está a precio de oferta 49.99, un ahorro de 80 dólares. Y miren el review, 4.529 reviews, casi, casi, casi 5 estrellas, así que buenísimo. Y si ustedes no tienen un Air Fryer, yo la verdad que se los recomiendo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el Air Fryer y es considerado un poco más saludable, así que buenísimo allí. Otra buenísima oferta es este Keurig K-Latte Single Serve K-Cup Pod Coffee Maker en el color negro, que está a 59.99, un ahorro de 30 dólares. Pueden ver que los reviews tienen 912 reviews y casi, casi 5 estrellas, así que buenísimo. Otra buenísima oferta es este Bella Pro Series, pero de 4.2 Quartz, es un Digital Air Fryer, que está a precio de oferta 39.99, un ahorro de 40 dólares. Si ustedes quieren un Air Fryer un poco más pequeño, esta es otra opción, así que hay dos opciones por el momento de Air Fryer, dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Ahora, si ustedes quieren uno más grande, aquí tenemos un Digital Air Fryer Oven, es un poco distinto, que está a precio de oferta 74.99, un ahorro de 95 dólares. Y ustedes pueden ver que tiene 3055 reviews, casi 5 estrellas, así que buenísimo. Y si ustedes prefieren un Digital Air Fryer que es un poco más grande y que también es un oven. Otra opción para Air Fryer es este que viene con las canastas divididas, es el de 8 Quartz, que está a precio de oferta 49.99, un ahorro de 65 dólares. Otra buenísima oferta es este KitchenAid Professional 5 Plus Series, que es un Stand Mixer, que está a precio de oferta a 249.99, un ahorro de 200 dólares. Buenísimo ahí, y miren cuántos reviews tiene, 12.983 y casi 5 estrellas, por un poquitito no, así que es un buenísimo producto, una buenísima promoción, 200 dólares de ahorro. Otra oferta en el Keurig, este es el de Matt Black, que está a 69.99, un ahorro de 70 dólares. Nuevamente este es un producto que tiene buenísimos reviews. Otra opción para Air Fryer es este Bella Pro Series de 6 Quartz, que está a precio de oferta 49.99, un ahorro de 55 dólares. Otra buenísima oferta es este Ninja Foodie 8 en 1 Digital Air Fryer Oven Toaster Flip Away Storage Dehydrator Keep Warm, que está a precio de oferta a 159.99, un ahorro de 80 dólares. Y yo les voy a mencionar que yo tengo este producto y me encanta. No tengo este modelo en particular, pero tengo un Ninja Fury 8 en 1, es un poco distinto, pero la verdad que es muy bueno, muy muy bueno, porque tiene varios usos. Se puede utilizar para cocinar pizza, para cocinar carne, para calentar productos, hasta deshidratar productos. Y es muy buenísimo, así que si ustedes quieren saber si este es un buen producto, yo la verdad que se los recomiendo. Otro producto que está muy bueno es este Shark Air Pure Fire, en el color blanco, que está a precio de oferta a 179.99, un ahorro de 50 dólares. Y como pueden ver, tiene 82 reviews y casi 5 estrellas. Yo la verdad, personalmente, les recomiendo tener un Air Pure Fire, no específicamente de esta marca, cualquier marca que ustedes deseen, pero es muy bueno tener un Air Pure Fire para que limpie el aire y que la calidad del aire en su casa sea mucho mejor, específicamente o especialmente para las personas que sufren de alergias. Otra buenísima oferta es este Shark Navigator, que está a precio de oferta a 129.99, un ahorro de 100 dólares. Pueden ver que tiene 704 reviews y casi 5 estrellas, así que parece ser un buenísimo producto. Otra oferta que me pareció muy buena es esta computadora, este laptop, que es Microsoft Surface Pro 8, de 13 inches touchscreen, que está a precio de oferta a 699.99, un ahorro de 400 dólares. Ahora, les quería mostrar este producto específicamente porque los productos que son más económicos, los laptops que son más económicos, por lo general son Chromebook. Y yo sé que hay algunas personas que prefieren que no sea Chromebook, que sea pues Microsoft. Así que esta es una buenísima opción. Tiene 186 reviews y casi 5 estrellas, así que ahí está. Ahora, si ustedes no han visto ningún producto que ustedes están interesados y quieren ver qué otros productos hay disponibles, porque hay muchísimos, muchísimos, simplemente vayan al enlace que yo les dejaré en la descripción y luego ustedes pueden ir donde dice Shop More Categories, que es para revisar o ver más categorías. Les va a traer a esta página en donde dice que es una venta de tres días, que culmina el día domingo. Y pues hay distintas categorías. Ustedes pueden ver que hay TV and Projector, Laptop Computers, Apple, Major Appliances, Videojuegos, Celulares, Headphones, Pequeñas Small Appliances, Tablets and Readers, Soundbars, Cámaras, PC Gaming, Cuidado del Suelo. Tenemos Wearable Technology, impresoras, GPS, películas, seguridad, productos para afuera de la casa, juguetes, y hay varias categorías. Así que si ustedes ven, no vieron ningún producto que les interesa, vayan a esta página y pueden ver si el producto que ustedes están interesados está en precio de oferta y si les conviene. Para las personas que no saben, la tienda a que me refiero es la tienda de Best Buy. Como mencioné, yo les recomiendo ver los reviews. Tal vez lean alguno de los reviews. Yo en lo personal, antes de hacer una compra de un producto que para mí es caro, yo lo que hago es veo los reviews y voy a la parte donde tiene el peor review. Por ejemplo, si una persona le dio una estrella, yo voy ahí y lo leo. Pero generalmente cuando es un producto que tiene casi cinco estrellas y alguien le da una estrella, generalmente es error del usuario o tal vez que el paquete le llegó dañado, que no tiene nada que ver con el producto, sino que tal vez con el envío. Así que esa es una recomendación que les doy cuando ustedes van a comprar un producto. Así que ahí está. Otra cosa que mencionar es que si ustedes no tienen Rack10, yo les invito a utilizar mi código de referencia para que obtengan $30 cuando ustedes gastan $30 o más, si son nuevos. Y si no son nuevos, les quiero recordar que utilicen Rack10 para adquirir un porcentaje de vuelta de lo que ustedes gastan. Así que asegúrense de hacer eso porque es muy bueno recibir por lo menos 1 o 2% de lo que uno gasta de vuelta. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los ven en el próximo video. Bye, bye.